El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos conectando nuestras neuronas una vez más para iniciar como todos los días nuestra cita a las dos de la tarde con los padres, los cuidadores, los abuelos, los profesores, todas las personas que estamos todos los días conviviendo con niños, con menores, con familias, tejiendo hogares, tratando de construir familias sobre todo más felices y llenándonos de herramienta para afrontar este paseo en el que nos metimos llamado paternidad, maternidad. Doña Moni, conecta ya las neuronas. Estoy tratando de hacer conexión neuronal. Ah, esta hora es difícil, y esto en el almuerzo a veces es complicado. Me estoy neurocienciando. Sí, ¿y cómo lográs ahí esa neurocienciación? Bueno, pues ese es nuestro tema de hoy, las neurociencias aplicadas a la familia, eso cómo funciona, con qué se come, para qué sirven y cómo se pueden hacer. Y además, sobre todo y lo que más nos interesa, cuál es el gran objetivo para usarlas o a la hora de usarlas con nuestros hijos. Cómo nos pueden facilitar un poco esta tarea, esto de las neurociencias, además de entender muy bien qué son y a qué se dedican y qué es lo que buscan, pues cómo aplicarlas para que la cosa en la casa fluya mejor y podamos lograr el objetivo de disfrutar a nuestros hijos. Los bienvenidos para comenzar esta semana con todo aquí, paso a paso. O sea, que hoy lo que vamos a tratar es de pasar, de dejar de tener los nervios de punta, a conocer un poquito más el sistema nervioso, el cerebro. Que entre otras cosas, grandes expertos dicen que de lo más maravilloso y sorprendente y misterioso que hay en la naturaleza es el universo y el cerebro. Sobre todo el de los niños. Sobre todo el de los niños, el de nosotros, pero para conocer el de los niños, pues deberíamos, cree uno, conocer primero nuestro cerebro. ¿Y cómo conocerlo? Una mamá que está quemando neuronas todos los días mirando, pensando en qué va a hacer de almuerzo, cómo ayudar con las tareas, cómo hacer rendir la plata. Ahora para conocer el cerebro de los hijos. Pues bueno, ese es nuestro programa de hoy. La línea está abierta 268-6033 para que se conecten ustedes con nosotros, hagan las preguntas, que se les ocurran o nos cuenten sus experiencias. Si conocen algo ya de neurociencia, que es un tema al que se viene hablando hace algún tiempo ya de manera importante en redes sociales, en la parte de la educación, hoy aplicado a la familia, pues nos cuentan cómo les ha ido, a ver qué podemos aprender también. Leo, si algo me ha dado yo cuenta aquí en estos paso a paso montones que hemos hecho, es que existen mil y una teorías de crianza, eso está clarísimo, hay mil y una herramientas. Y cuando uno ve paso a paso, pues nosotros que estamos de este lado también nos ponemos o tratamos de ponernos en el de televidentes porque también somos papás y a la vez que presentamos pues queremos aprender para hacer las cosas mejor. Y si algo ha aprendido es que si uno bien no se lleva las cosas textualmente, porque habrá detalles que se escapen, uno sí va tomando cositas que lo hacen a uno ser un poco más paciente con los hijos, de ponerse sobre todo más en el lugar de ellos, de ser un poco más empáticos, o por lo menos a mí me pasa, ya no se me sale el grito a la primera, sino que trato por lo menos de ser un poco más tolerante cuando entiendo que es su cerebro el que simplemente no da más, no porque sean brutos, no porque no sean inteligentes tampoco, sino porque el cerebro va paso a paso desarrollándose y cuando uno logra entender eso, pues se da cuenta que a veces como padres exigimos mucho más de lo que los niños están en capacidad de dar, no es que nos la monten, no es que nos hagan pataleta porque sí, porque quieran llamar la atención, sino porque hace parte de su desarrollo. Y cuando uno logra entender eso, independientemente de la herramienta que sea, hoy será la neurociencia, pues la cosa se torna un poco más fácil, pues por lo menos a mí se me ha ampliado mi capacidad de memoria. Absolutamente, y uno en la práctica de pronto va reconociendo los diferentes temas que se tratan en el programa, las situaciones en las que nos vemos, nos hacen acordar de cada... ¡Ay, esto lo vimos paso a paso, este tema lo tratamos, aquí no hicimos esto! O reaccionamos ya de una manera diferente, como lo decía Moni, ante otras situaciones en las que antes nos veíamos muy retados y tal vez respondíamos de manera equivocada. Hay muchas situaciones en las que realmente quisiéramos conocer cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Meternos ahí. ¿Se le apagó a él? ¿Cuándo están comiendo? ¿Cuándo están haciendo tareas? ¿Cuándo están jugando? ¿Por qué no me contestan? Pero bueno, las gigas de memoria, no, de paciencia, se han expandido aquí en paso a paso. Vamos a ver este video que me llamó la atención, es una bobadita de esas que les traemos a paso a paso. Es un truco que puede funcionar para que sus hijos se concentren. Yo no sé si les pasan, si pelean, si es un momento difícil eso de hacer tareas, pero está chévere y vale la pena intentarlo. Habrá que intentar el de la lenteja, ¿se vale para uno también? Ahí están cocinadas. Yo creo que sí, pues yo creo que cocinadas el olor no dejará concentrarse mucho, pero no sé si es lo rico, es lo malo, depende del hambre que tengan. Pero esa sensación, solo imaginármela me parece agradable. No sé si funciona, o sea, como lo describen ahí. Siempre que no tiene contacto con granos, con arena. No puede intentarlo, nada se pierde. Nada se pierde. Que va a la relajación. Puede ser, lo va a ensayar, vamos a intentarlo. Ahí queda para todos. ¿A usted cómo le va con las tareas? ¿Momento difícil? Pues realmente a mí me toca menos que a mi esposa, que ya está sobre todo más tiempo con ella, con ellos encargados de eso en las tardes. A mí me toca también y a veces es muy difícil, hay que reconocerlo, porque la paciencia ahí tiene que ser triple. Bueno, como a usted no le toca casi, entonces llévele una librita de lenteja. Un bulto de lentejas, lo que va a llevar, un bulto de lentejas. Vamos a invitarte una vez hoy a Nuestra Vida Real. Recuerden, la línea 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y vamos con Nuestra Vida Real, que ya está aquí en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Manuela Henao, mamá de Antonio. Manuela, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás, Antonio? El doctor Antonio. Dígame, Leo, si no parece un señor. Es un señor metido en un cuerpo de bien. ¿Cuánto tiene Antonio, Manuela? Tiene tres meses. Tres meses y ya prácticamente. Está tan divinidadale ese pelero. Bueno, él además de mamá es abogada. Estudia ese abogado de derechos. Abogacía. Abogacía para tener un hijo de derecho. Abogacía para tener un hijo de derecho. Y era derecho para tener un hijo de derecho. Para que Antonio no haya un nombre derecho. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí Al chiquitín Por la paciencia, por prestar tanta atención Ya lo veo concentrado Le quiere quitar el puesto a Leo A ver si estaba hablando y balbuceando Demasiado Hermosito, por eso le digo que parece todo un señor Le falta sino la corbata Y a triunfar se dijo Hoy hablamos de neurociencias aplicadas A la familia y yo quiero saber Ustedes como En qué momento de la vida Entraron en contacto con este tema Y hoy lo hacen Una de sus herramientas principales de crianza Sí, bueno, nosotros entramos En contacto con el tema directamente Con el papá de Antonio Él viene estudiando esto ya hace 10 años Y aplicándolo en todos los espacios De su vida y desde que Estábamos en embarazo Pues se volvió como Un reto Encontrar cómo aplicarlo Y cómo esto le puede ayudar a un bebé Desde que está en el vientre Y en todas las etapas de su desarrollo ¿Cómo Antonio? No, cómo el papá de Antonio Le lava el cerebro a la mamá de Antonio Para meterse en el cuento de la neurociencia ¿Cómo te echaron ese cuento? Me quedará muy difícil Con tanta herramienta que ha estudiado Bueno, no Directamente Yo creo que él me hipnotizó Puntualmente No, yo lo conocí a él En un diplomado Él era el que me estaba Era el director y el facilitador En el diplomado Y bueno, desde ese momento Comenzamos a caminar juntos en eso Yo me encarreté demasiado Obviamente ¿Con él o con el diplomado? Con las dos cosas Da el diploma Da el diploma Se llama Antonio Sí Y bueno Al evidenciar pues diariamente Los resultados Cómo la vida se va haciendo más fácil Cómo pequeños cambios realmente Van haciendo la diferencia Pues ahí me encarreté con eso Y obviamente con el pequeñín Para entrenar este pequeño cerebrito Que apenas se está formando Ok, y en eso consiste Es una especie de entrenamiento Sí Sí, es un entrenamiento Digamos pues cerebral Con el día a día Cierto Como les digo Desde la gestación Desde el momento en que se está formando Pues es empezar a programar Desde el lenguaje Desde los espacios Es Es programar desde el lenguaje Desde los espacios Es Era ya Programémoslo Mi amor Es ya incluirlo en nuestra vida directamente Y en todas las herramientas de neurociencias Pues que podemos utilizar Como la visualización Como la creación Como la programación Y él desde que está en el vientre Y él desde que está en el vientre Digamos que ya hace parte de eso De ese proceso familiar Ok Ya vendrá por supuesto el experto A explicarnos muy bien todo esto En qué consiste en detalle ¿No? Como desde la teoría Pero más o menos Como para que nos vamos introduciendo ¿Qué pasaba cuando Antonio estaba en la barriga? ¿Qué hacían ustedes? ¿O cómo era un día? ¿O había un momento especial en el día En que hacían qué? ¿O qué comían? No sé ¿Qué hubo que comprar? ¿Qué hubo que conseguir? ¿Qué pasó? Bueno, no Desde que estaba en la barriga Digamos que con la programación neurolingüística Que con todas nuestras afirmaciones Pues que fueran positivas No Desde el simple detalle Que el embarazo para una mujer Es un estado pesado Entonces Ay no Qué cansancio Digamos que seguir eso No decir como Ay qué cansancio Estoy agotada Me duelen las piernas No Ay estoy agotada Pero te tengo a ti mi amor No te preocupes Que ya pronto vas a nacer Que ya pronto vamos a estar juntos Digamos que Desde esos pequeños cambios de lenguaje Nosotros lo empezamos a aplicar Y ahora pues Desde el nacimiento Diariamente Diariamente Con este pequeño Le hablamos en positivo Procuramos que Que nuestros comportamientos Del día a día Sean comportamientos Asertivos Que él pues Los pueda ver Y yo me sienta tranquila Que él los pueda imitar Entonces Digamos que Eso es un trabajo diario Constante Incluso para Pues para nosotros Como familia Tener mejores prácticas Desde la alimentación Desde la forma En que nos tratamos Ni siquiera Utilizar Un lenguaje Dispiciente Para Ni siquiera por molestar Porque ellos Solo están viendo Y su cerebro Que apenas está formando Todo lo está copiando Entonces digamos Que ese es nuestro trabajo Diariamente Con este pequeño Pues que está chiquito Y ya empezamos Un trabajo que se vuelve Un reto muy grande Creo yo Porque es Primero ser conscientes De cada cosa que decimos Cada cosa que hacemos Si es lo que queremos Que ellos imiten después Eso requirió De una preparación De parte de ustedes también Eso requirió preparación Y requiere Todos los días Tomar conciencia Requiere todos los días Yo Yo creo que esa es la clave La toma de conciencia Sí Porque Pues hay frases Que repetimos A diario Y es simplemente Cambiar la manera De decirlas Más allá De que sea otro El mensaje Es digamos El mismo Pero bien dado Si no me equivoco Sí Es hablarle bien No utilizar Desde el lenguaje negativo Por ejemplo Por ejemplo Con ejemplos entendemos mejor A ver por ejemplo Digamos que Cuando llora Cuando llora Se alebre esto Ya se vomitó Ya se vomitó otra vez Ay este niño tan cochino Ay este niño No O sea No utilizar ese tipo De vocabulario Porque él aunque sea Tan chiquitico Lo escucha Y su cerebro Y su cerebro Se está formando Y es como una esponjita Que está construyendo Pues su vida A partir de ahora Entonces decir Ay mi amor No pero tranquilo No te preocupes Nosotros mismos No alterarnos Aunque no es pues algo sencillo Porque el agotamiento Siempre está Es Es verlo todo Con una cara diferente Y comunicárselo a él Sobre todo Desde otra Desde otro lenguaje Es decir que en esta etapa Dentro de las neurociencias La programación neurolingüística Toma un fuerte protagonismo Sí Sí Completamente Más allá del lenguaje Hay algo que hagan también Para entrenar este cerebrito Sí Claro Por ejemplo Digamos que ahora Con los ejercicios De fortalecimiento De la espalda Del cuello Y todo eso Hay tres cosas claras Pues que digamos Alejo nos manifiesta Pues me Ha inculcado Pues en la casa Y es nosotros Jugar con él Por medio del juego Empezar a crearle A él como Como la emoción Como el estado de alerta Pues como Su disposición Posteriormente Empezarlo como A retar Digamos que nosotros Entonces lo ponemos Boca abajo Y eso Hijo Eso Alcanza tal cosa Y así sucesivamente Y finalmente Digamos una recompensa Pero la recompensa Es un aplauso Es decirle Antonio Es besarlo Es besarlo Es abrazarlo Y de esa manera Pues su cerebro Va como Como creando Como este tipo De pasos Para cada cosa De la vida Y eso le va a servir Desde que tiene Tres meses Hasta que va a ser Pues un señor Ya con su familia O como él quiera ser Porque ahí está Antonio Quiero hablar también Es que él está acá Participando activamente ¿Cómo es? ¿Hay alguna rutina? ¿O simplemente son La vida diaria Que la adaptan Un poco A este sistema Y a este estilo Digamos que las rutinas Sí son importantes Pues ahora En el desarrollo Pues tan pequeño Del bebé Pero tampoco La idea es Señirnos obligatoriamente A ellas O hacer las cosas Ay que tiene que ser así Que lo tenemos que hacer así De tal manera De tal otra No Pero por ejemplo Una de las rutinas Que sí hemos implementado Es a la hora Del sueño Es a la hora Del descanso Es una rutina Que tiene varios componentes Que lo pueden A él hacer así Mirarlo Desde la parte Del olfato Nosotros tratamos De echarle una esencia Al baño La temperatura El agua La luz La bajamos un poco El tono De nuestra voz También cambia Y pues digamos Que esto sí es Una de las rutinas Que podemos implementar Para que su propio cerebro También empiece a reconocer Ya la noche Ya el momento Del descanso Y duerme Hasta el momento Nos ha funcionado Después del baño Duerme A veces se despierta Cuatro veces en la noche A veces una Estamos practicando En este momento Lo están entrenando Porque es otra De las percepciones A veces Y de los errores Diría yo En los que caemos Los padres Que implementamos algo Y al otro día Si no funciona Lo desechamos Pero todo requiere entrenamiento Completamente Todo requiere entrenamiento Y digamos que Desde esa misma toma De conciencia Es nosotros los papás Pues estar tranquilos Pues que él está aprendiendo Y que es normal O sea Hace tres meses Vino al mundo Entonces está aprendiendo A dormir Está apenas reconociendo La noche Pues como por poner un ejemplo Igual que los niños Como tú decías ahora Un niño está aprendiendo Está apenas concentrándose O sea A un niño Tú no le puedes pedir Dos horas de concentración Continua Haciendo tareas Depende Depende Si mete los pies En las lentejas Ah bueno Esa puede ser Depende Pero digamos Que los niños Paso a paso Van creciendo Y esta tarea De nosotros Como padres Poderlos acompañar De la mejor manera Para que sean Sobre todo Niños felices Y esa pues Es nuestra misión Con este Antonito Antonio está Ahora en algunas clases De estimulación O basta con lo que Ustedes saben Y mi pregunta Más allá Es de si están Con ayudas extras Es si tiene relación Con pares Y si han visto Alguna diferencia Por ejemplo En el comportamiento Bueno Si es un niño Más tranquilo Más dispuesto Bueno Desde la parte De clases externas No hemos iniciado Pero si queremos iniciar Ya pues ya A partir del tercer mes Ya lo teníamos Españado Estábamos viendo Sin natación Sin embargo Si tuvimos un evento Con pares Pues en el De crecimiento Y desarrollo Fue muy Muy particular Porque digamos Que yo se acostumbraba A mi niño Y él hay veces Es muy tranquilo Hay veces Es un poquito Inquieto Etcétera Pero en este Por ejemplo Pero este día Digamos que Antonio Si tuvo un comportamiento No tanto de tranquilidad Porque al fin y al cabo Los niños Se van inquietando Poco a poco Pero hubo un momento En que nosotros Bueno hijo Vamos a aprender un poco Estaban dando recomendaciones Yo creo que Para continuar la lactancia No lo recuerdo Pero yo le dije Bueno hijo Vamos a prestar atención Para que nos relajemos Y fue un rato Casi una hora larga Que estaba el tapete En la mitad Y todos los niños En brazos Así Y Antonio Y Antonio ese día Como un señor Prestando atención Sentado A la clase Prestaba atención Al evento Digamos que también Desde el lenguaje Es eso Mi amor Te comportaste muy bien Felicitaciones Y aprendiste Y todo este tipo de cosas Digamos que En él van creando Eso es hambre o sueño Porque me lo pegó Antonio Tranquilo Antonio está Lo que pasa es que Antonio lo que iba a hacer Era contestar la llamada Porque vio que teníamos llamada Y ahí mismo Abrió la boca A ver Cómo contestaba Amalia Que está en la línea 268 60 33 Mamá de Lucía Matías y María Amalia Bienvenida ¿Cómo vas? Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Amalia Contento de escucharte ¿Qué edades tienen tus hijos? Tienen seis Tres años Y tres meses Perfecto ¿Cuál es tu inquietud Sobre nuestro tema O tu experiencia Si conoces de la neurociencia? No Antes quisiera preguntar Porque apenas estoy Conmoviendo el programa Y quisiera preguntarle A la chica ¿Cómo hacerlo de pronto Cuando uno no lo empezó Como desde antes Cómo manejarlo Sobre todo Con los más grandecitos Porque de tres meses Pues uno lo empieza Pero cuando uno No lo empezó Desde antes El proceso Uno lo puede empezar Desde ya O ya la embarró Del todo Para empezar Lo lo conocí Yo con varios De la familia Con la pareja Con los papás Con los abuelos Bueno Anote ahí Para que se la hagamos Ahorita Al experto Claro Yo creería Que nunca es tarde Para desembarrarla Para ponerlo En términos de ella Pues además Nadie ha dicho Que quien no aplique Esto es que la embarró No Es simplemente Una alternativa Que puede funcionar Porque eso De entrenar el cerebro Es supremamente válido Y si entre más temprano Uno arranque Entiendo yo Pues es mucho mejor Pero esos primeros Sobre todo Seis años Son una oportunidad Gigante Para empezar Cualquier proceso Con los niños Cosa que Nos resolverá El experto En minutos Pues bien Muchas gracias Por compartirnos La historia Ya yo quiero Yo quisiera Como adelantar El tiempo Y ver los resultados Pero asumo Que tendrán familias También cercanas Que han hecho el proceso Y ya se van viendo Como los frutos Bueno Mi esposo Se acompaña A varias familias Como en su entorno Familiar No solo con bebés Sino con hijos Adultos Adultos Con hijos Adolescentes Jóvenes Y si se ven Los resultados Y si se ven Los resultados Con cambios Que directamente Afectan el cerebro De todos los miembros De la familia Y es muy bonito Ver como todo Va avanzando Hoy con Antonio Vamos a ver Esperemos pues Que muy bien Lo más importante Es que sea feliz Y que Ay no Qué cosita Y que crezca bien Yo me desaltojo Rapidito Tranquilos Es que además Me sorprendió La llamada Porque tienen 6 3 Y 3 meses Y es como si yo En este momento Tuviera una bebé 3 meses Oh my God Pero puede Empezar a implementarlo Con los 3 Muy bien Nos vamos a ir al corte A ustedes dos Muchas gracias Por venir Ese muñeco Está muy lindo Y bueno Ya se verán Los frutos Al menos Esta es una de esas familias Que está haciendo algo consciente Que es lo que nos falta Yo creo que a la mayoría De las familias Tomar conciencia Desde que formamos Una familia Para qué Por qué Cuál es nuestro propósito Qué queremos Cómo los vamos a educar Cómo trazarnos Generalmente vamos resolviendo El día a día Pero no tenemos Un proyecto de familia Ni un proyecto de vida Y esto hace parte de ello Nos vamos al corte Con una de nuestras Grandísimas Citas pequeñitas Grandes citas pequeñitas Y hablando de conciencia Eso le dijo Miguel Ángel A la mamá Mamá Estás como la bicicleta ¿Cómo así hijo? Que como la bicicleta Sí mamá A mi manera De pelucao Como la bicicleta Miguel Ángel De tres años Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso El ensartado Que usted está Vuelta rito a la panela Y está chupándose Una panela ahí Sin permiso De la mamá Herónimo Está muy rica Esa panela Está muy rica Esa panela Ahí está Herónimo ¿Cómo era cuando tenga dientes? Y ya está comiendo panela Aquí estábamos haciendo todas las apuestas Y perdimos Por aquí decían unos Que un tomate Un tomate Es que unos No, un tomate Pero no era una panela Pero es que una panela Es muy rica Ahí tiene panela Por lo menos Para los próximos tres meses Jerónimo Está en nuestro mamaraz Y recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para que nos envíen Sus fotografías Sus videos Las grandes citas pequeñitas Y compartamos Esos momentos chéveres Con todos nuestros pequeñitos Es que me acordé Hoy tenemos que entregar el libro Dios mío Pero Oh my God No, no Están desconectadas Esas neuronas No, no De que tenemos la lista Para entregar el libro de Noemí Que llegaron Muy buenas Grandes citas pequeñitas Muchas gracias por participar Mientras Traen la lista al set Y hacemos el sorteo Demosle paso A nuestro experto Hoy hablamos De las neurociencias Aplicadas a la familia Diego Alejandro Gómez Está con nosotros Diego Bienvenido Paso a paso ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien Administrador de empresas Magíster en liderazgo Especializado en neurociencias Aplicadas Y además Papá de Antonio Que lo acabamos de ver Y a qué horas Ha hecho todo eso Nos ha rendido bastante No, pero Neurociencias aplicadas Neurociencias aplicadas Pero sobre todo Algo muy importante Disfrutar y convicción de vida Hacer las cosas Desde el corazón Y eso ha sido El resultado De muchas cosas ¿Por qué paraste Con estos temas? De las neurociencias Sí Básicamente Mi historia Cuando estaba en la universidad Estudiando administración De empresa No me estaba yendo muy bien En el colegio Casualmente Mi papá entonces Me dice Bueno Alejandro Vamos a trabajar Y empiezo a trabajar Y a estudiar Y me dio Una crisis severa de estrés Y en ese momento Tuve una parálisis facial Y en ese momento Empecé a buscar Qué podía hacer yo Para ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años Ok 19 años Entonces En ese momento Empecé a buscar Bueno, qué puedo hacer yo Para mantener una vida En equilibrio Cumplir las metas Cumplir lo que quiero Y fue cuando llegué Al coach Y a partir de ahí Me entrené como coach Luego llegó a la programación Neurolingüística Me impasioné Tú lo decías ahora Por la programación Neurolingüística Y luego quise ir más allá Y darme cuenta Cuál era el fundamento Detrás de la programación Neurolingüística Y fue cuando empecé A estudiar Neurociencias Ok Entonces Eso nos da a pensar Que la programación Neurolingüística Es un componente De las neurociencias ¿Qué son las neurociencias? Bueno Hay que partir De ese principio Las neurociencias Es el conjunto De ciencias aplicadas A estudiar El sistema nervioso Y a partir de ahí Toda la relación Que existe Con la conducta Y el aprendizaje humano Ok Anteriormente Las neurociencias Eran de pronto Solo aplicadas Para investigar Enfermedades Porque algunas personas Se comportaban así Como otros no Porque desde el marketing Porque algunas personas Tomaban ciertas decisiones En los últimos años Cierto Y eso digamos Ha sido las investigaciones Más claras Ha sido entender El sistema nervioso No solamente el cerebro Toda la relación Del cerebro Y el sistema nervioso Y a partir de ahí Cómo lo podemos aplicar A diferentes contextos Entonces podemos encontrar Neurociencias aplicadas Al temas organizacionales Neurociencias aplicadas Al desarrollo personal Neurociencias aplicadas A la misma estrategia Como tal Y una de las pasiones Que la vida me llevó Fue cuando Nos dimos cuenta Que la bendición De Dios De que íbamos a ser papás Empecé a coger Esa línea De cómo aplicar Las neurociencias A la familia Muy bien Vamos a la línea Porque está Paola Con nosotros Mamá de Isaac Paola Bienvenida ¿Cómo vas? Hola muchachas Bien, gracias ¿Qué edad tiene Isaac, Paola? 17 meses Muy bien ¿Y cuál es tu inquietud? ¿Tienes experiencia Con la neurociencia? Sí, no Buscando por internet Ciertas cosas Que uno siempre busca Me encontré Con toda la recopilación La ley de la transición La ley de la transición La programación neurolingüística Y empecé a implementarlo En mi vida A cambiar mi actitud Por positivo Todo lo negativo Sí Y yo no pensé Pues yo tengo 40 años Y nunca pensé Que iba a volver a tener otro hijo Mi segundo hijo Nació hace 17 meses Y entonces Lo estoy implementando Con él Todo desde el embarazo Muy bien Pues gracias Si ya has notado Pues o qué es lo que haces Exacto ¿Es diferente? A ver Empiezo Por ejemplo Cuando los niños lloran Que todo el mundo dice Ahí están chillones Ustedes se chillan Cuando recién nacido Lloraba mucho Yo le decía Usted como es De juicioso Usted es el niño Más juicioso De este mundo O sea Psicología inversa Inversa Pero seguía llorando Yo decía Dios mío Yo como le digo eso Si hace lo contrario Pero no El niño me dio Un vuelco completo Ya empezó A asimilar Las palabras Que uno le va diciendo Y a cambiar Y yo siempre le digo Usted es el niño Más lindo Más simpático Más tranquilo Usted es un campeón Y le canto Y está Campeón Campeón Y siempre Y él me alza las manos Y él es feliz Y entonces siempre Sienta en positivo Porque lo malo Que él vea Siempre lo va a adoptar Sea bueno o malo El cerebro nunca Diferencia Entonces siempre lo absorbe Entonces yo le digo O sea Es un niño El más inteligente De todo el mundo Y entonces Se queda mirándome Y yo le digo ¿Quién es el niño Más inteligente? Entonces le enseñé A alzar la mano Entonces dice Yo ¿Quién es el niño Que va a ser Más feliz en el mundo? Dice yo Entonces trata de lo positivo Y siempre en futuro Y hablar de cosas Muy agradables Paola Pues nos sirves también Como un pedacito De vida real Para esto que hoy Conversamos Y que empezamos a entender De la mano del experto Muchas gracias por compartirlo Y saludos a tu campeón Que todos sean nuestros campeones Así es Estas neurociencias Aplicadas a la familia Como para qué nos sirven O un papá O una mamá O una familia Para que pudiera En determinado momento Elegir las neurociencias En su vida Como lineamiento de creencia Es muy importante entender Que la aplicación De la familia No solamente es con los hijos Sino que si vamos A esa esencia De lo que es la familia De hecho La constitución de Colombia Lo dice La familia Es el núcleo Fundamental de la sociedad Y entender desde ahí Que es la aplicación Con los hijos Con la pareja Con los abuelos Los primos Los hermanitos Para esas familias Que tienen hermanitos Amigos Inclusive Entonces es como Generar una serie De pautas Una serie De prácticas Tú lo decías ahora muy bien Ejercicios de entrenamiento Que llegue A todo el contexto Que está relacionado Directamente Con el proceso De crianza Inclusive Muy importante Cuando empezamos A abrir Los colegios El tipo de educación Que queremos desarrollarlo Que vayan en coherencia Con los pilares De la familia Entonces Es eso En resumidas cuentas Es como tener Una serie De recomendaciones Una serie De prácticas De ejercicios De entrenamiento mental Para que toda la familia Empiece a vibrar En ser más conscientes Del cerebro Del sistema nervioso Del lenguaje De las emociones De las creencias Del aprendizaje Y de cómo Lo más importante Podemos ser felices Podemos vibrar en amor Y disfrutar la vida Ligado todo esto siempre A la asertividad Al lenguaje positivo A la programación neurolingüística Pero ¿Dónde está Esa delgada línea Que divide La programación neurolingüística El lenguaje positivo Al sarcasmo De la mamá de uno Porque a uno le dice ¿Cómo es dejuicioso? ¿Cómo es dejuicioso? ¿Cómo es dejuicioso? De la otra cara A uno con la mirada Correcto Y en ese mismo sentido Yo tengo Una pregunta Un poco más seria Y es Por ejemplo La llamada dijo No, yo voy a empezar A volverme positivo Cosa que por ejemplo Yo muchas veces He tratado Listo, voy a ser positivo Pero de decirlo A creérmelo Hay un paso muy grande Totalmente O sea, cómo de verdad Interiorizarlo Bien Hay que empezar Por algo que tú decías No se trata De decir palabras Por decirlas Ay, mi campeón Pero si realmente El papá El abuelo O el cuidador No cree que es campeón Ahí no hay congruencia Entonces pasa El efecto de la mamá Que sonríe Mi campeón Pero realmente No le está dando El grado emocional Cuando abrimos un poco El conocimiento del cerebro Entendemos que Desde que nace Desde que Antonio Estaba en ese proceso De gestación Más de 100 mil neuronas Ya se estaban desarrollando Cuando él nace Las 100 mil neuronas Ya estaban Que son las mismas Que nosotros en este momento Tenemos ¿Cuál es la diferencia? Que las de él Apenas están conectando Y para poder que se conecten De la mejor manera El estado emocional El lenguaje Va a ser vital ¿Ok? Y desde esa mirada Hay un principio clave La coherencia El ejemplo Y entonces vamos A otro concepto interesante De las neurociencias Las neuronas espejo Resulta que nuestras neuronas espejo A diferencia De otro tipo de neuronas Que nosotros tenemos No reconocen Simplemente La información O las palabras Sino que reconocen Completamente El estado emocional Entonces han visto Por ejemplo Antonio le pasa Cuando uno sonríe Desde el amor Él inmediatamente Hace un gesto De amor Y sonrisa ¿Por qué? Porque sus neuronas espejos Además de que vio la información Está sintiendo Ese estado emocional Por ejemplo Él ahorita Bostezó Desde el sueño Y desde el hambre A mí se me activaron De inmediato Tus neuronas espejos Completamente 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 Entonces Si nos comprometemos Con esa información Es entender Que debemos de ser coherentes Y que el ejemplo De los padres Yo llegué también a esto Porque Cuando me di cuenta Que iba a ser papá Yo dije Fue pucha Tengo una responsabilidad Grandísima Y hay que liderar Con el ejemplo Y entonces Si bien lleva muchos años Además yo soy trainer En programación neurolingüística Pero si lleva muchos años Entrenando a otras personas Desde mi forma de ser La vida me dio la oportunidad De entrenar El regalo más grande De mi vida Tenía que seguirme Comprometiendo Con la coherencia ¿Cierto? Entonces la recomendación Es ahí Papás, mamás Cuidadores, abuelos Declárense también Que son seres En aprendizaje Y en evolución Otro principio De las neurociencias Que lo decía ahorita Una de las llamadas Es demasiado tarde Volver a empezar No es demasiado tarde El cerebro Todos los días Se está generando Nueva conexión cerebral Están regenerándose La reconexión Reconexiones Regenerándose las células Esas neuronas Hay un concepto Que se llama Neurogénesis La neurogénesis Es cuando Esas neuronas nuevas Están allí Dispuestas A ser entrenadas Entonces Papá, mamá Eso que porque usted Tiene un hábito O abuelos Que porque ustedes Tienen un hábito Desde hace mucho Y que ya Porque ya son grandes Ya no es hábito Sino maña Que nunca los vas a cambiar Completamente falso Con un buen proceso De entrenamiento Puedes desarrollar A ese tema Quería llegar yo Al tema de los hábitos Porque los primeros Que tenemos que cambiar Hábitos Costumbres Somos nosotros Como papá Así es Vos mencionaste Una cosa que para evitar A la hora de tomar Un nuevo hábito Y es la motivación De tu hijo De tu familia Ampliamos un poquito Ese tema enseguida Después de hablar Con Alejandra Que está en la línea Mamá de Galilea Juan Diego Mariana Agustín Bienvenida Dios mío Buenas tardes Para todos ustedes Para felicitarlos Por el programa Amón y la vi muy bien En que ha pasado Desde el día De las madres Muchas gracias Con mis hijos También Somos fan Número uno Del programa Y quiero hacerle Una pregunta Al experto ¿Cómo puede uno Como madre Cuando el padre Del bebé Lo pues Lo abandona A uno Cierto Y hacerle Esa conexión Al niño O sea Como para Porque el papá No piensa Volver No ha vuelto No está En buenos términos Entonces Yo escuché Que a partir Pues del amor Todo eso Pero que Yo no esté Sobre protegiéndolo O esa parte Del padre Si hace falta O sea Tú lo que Preguntas Es cómo llenar Ese vacío Más o menos En ellos Y que el niño No se sienta Pues como afectado En su desarrollo Personal Motriz En todos En todos los campos Al no tener Esa figura Que la ausencia De la figura paterna No afecte El desarrollo De los niños Si señor Bien Muchas gracias Una muy buena pregunta Porque además Es un caso Muy común Lastimosamente Y yo quiero Ser claro con algo Neurociencias aplicadas A la familia Incluye todas las familias O sea Tú lo decías Esta semana Hay diferentes tipos De familias Cierto Algunos están compuestas Por papá Mamá Hijos Otros de pronto No tienen papá Mamá Independientemente De las circunstancias Otros tienen muchos abuelos Otros no lo tienen Antonio por ejemplo Es afortunado Tiene sus cuatro abuelos Yo de pronto No los tuve Los míos tienen cinco Imagínate Entonces Hay que apartar Digamos que el concepto De neurociencias aplicadas A la familia Es como siempre Lo conocemos Puntualmente Tenemos que entender Que cada una De las personas Que está alrededor Tiene un rol fundamental En el proceso De aprendizaje Y en el proceso De desarrollo Ok Entonces lo primero Es más que suplir Al papá O a la mamá Es buscar la manera En que ese rol Si esté dentro Del proceso De aprendizaje Ok Sea con el abuelo Sea con otra persona Sea inclusive La misma mamá Pero con un lenguaje Completamente diferente Digamos que para las mamás Que tiene en ese caso Y ella lo dice Como no caer En el extremo De sobreproteger Hay que tener Como un chip mental De cuando estoy cumpliendo El rol de mamá Eso Cuando estoy cumpliendo El rol de mamá Cuando estoy cumpliendo El rol de papá Y qué tipo de conversaciones O qué tipo de explicaciones A la medida de la edad Del niño Estoy dando Para explicarle La situación Cierto Hay un principio Muy importante En las neurociencias Y es que No buscamos Dejar de desconocer La realidad La realidad La realidad es realidad Pero lo que buscamos Es que nosotros Nos adapten Como una especie De adaptador Ahí para crear Esa conexión Cuando no Son los puertos necesarios Por eso buscamos Hacer un proceso De entrenamiento Entrenarnos Para ¿Qué? Fijarnos un objetivo Para adaptarnos A las circunstancias Que estamos viviendo Y lo más importante Para conectarnos Con el buen proceso emocional ¿Cuáles son los efectos? Hay veces Cuando esos roles No se tienen Y es que La conexión emocional No se manejó De manera adecuada Cierto Entonces fue una ruptura fuerte Y el niño Entonces No se le procesó Esa información Correctamente O esa emoción O inclusive A la misma mamá Supongamos El papá se fue Fue una ruptura fuerte Y la misma mamá Muestra que está súper bien Pero por dentro Todavía tiene ese dolor De esa ruptura Entonces Cuando no se hace Un manejo emocional Adecuado Ahí sí es cuando Tenemos las consecuencias Y vuelvo y lo digo En toda la familia Porque esa misma incoherencia A la que hablábamos Hace un momento Se va a notar La va a notar el niño En las emociones Absolutamente Absolutamente Bueno Esto tiene mucho De largo Y mucho de ancho Y mucho de paya Y de para acá Pero nosotros Que no somos expertos Oímos a un experto Hablar de esto Y entonces ¿Qué tenemos que hacer En la casa? Para que eso suceda Bien Recomendaciones importantes Lo primero Conocer el manual básico De nuestra vida De nuestro cerebro Y de nuestro sistema nervioso ¿Y a dónde lo venden? ¿O qué? Bueno Internet Tengo uno pirata Tengo uno pirata Lo necesito Yo creo que En internet Hay mucha información Pero también Tenemos que saber Poderlas filtrar Hay diferentes libros Que nos ayudan A educarnos Pero yo creo Que espacios como esto Como paso a paso Entrenamientos formales Nos permiten entender Cuál es el funcionamiento Básico del cerebro El cerebro El cerebro tiene tres funciones básicas El tema reptiliano Que es de supervivencia Ese cerebro límbico Que son las emociones Y el neocortes Que procesa la información Entonces primero Darnos a la tarea Un poco de entender Ese proceso Segundo Entender la importancia De la familia Y quiero volver a hacer Énfasis en esto ¿Cierto? Digamos que para poder Aplicar las neurociencias Lo que estamos hablando Es Importa el estado interno De la persona Sea hijo Sea papá Sea mamá Sea abuelo Importa el estado emocional De las personas Las mismas En el mismo rol Importa el contexto O el entorno E importa Muy importante Como los objetivos O las metas Que nosotros queremos ¿Cierto? Entonces Si nosotros queremos crear En amor Y en felicidad Es nuestra responsabilidad Hacer lo que sea Para lograr esos objetivos ¿Ok? Lo tercero A partir de ahí Es empezar Algo muy básico Y ahora lo decíamos Con que El proceso de aprendizaje Se activa Cuando existen Tres cosas fundamentales Juego Recompensa Y reto Lo que estamos hablando es Noradrenalina Dopamina Y serotonina Esas son las sustancias Químicas Que necesitamos Que nuestro cerebro Active Para poder que Esas programaciones Que nosotros queremos hacer Funcionen Entonces siempre que queremos hacer Digamos un proceso de educación Con adultos Con niños Lo que sea Si existen esas tres cosas El juego El reto Y la recompensa Es fundamental Otra recomendación Entrenamiento 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 Que yo lo decía ahora No sucede de un día para otro No sucede de un día para otro Es más A los que de pronto Nos gusta hacer ejercicio Sabemos que para poder resultados Hay que ser disciplinado Todos los días Las neurociencias Han demostrado En las últimas investigaciones Que el hábito De los 21 días Funciona Pero hay uno Mejor Más actual Más efectivo Que es que durante dos semanas 30 minutos De la misma actividad Y seguidos Tan 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 Donde activemos Esos tres elementos Que acabamos de decir Juego Recompensa Y reto Listo Entonces Poner en práctica eso Es muy fácil Y vamos a ver los resultados En nosotros En la familia Y todo eso Déjenme Vamos a ver los resultados Y nos vamos a Mónica en la línea Mamá de Matías y Mariana Mónica bienvenida ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Y ustedes? Muy bien Mónica ¿Cuál es tu inquietud O tu experiencia? Bueno Desde hace más o menos Unos dos años Andamos con esta Vaina de la neurociencia ¿Cierto? Acá aplicamos a la familia La pregunta mía es Yo tengo un ritual Pues diario Con los niños Sobre todo con Matías Que es el que más me entiende Yo soy un niño feliz Soy un niño juicioso Soy exitoso Soy poderoso Soy grande Soy gentil Amable Gracias Dios Por todo lo que soy Yo quiero saber Si eso está bien O si Pues o cómo más Se lo debo inculcar Ahí estaba escuchando Los de que a través Del ejemplo ¿Cierto? Nosotros acá Tenemos un negocio En la casa Yo le digo Hijo Ven me vas a ayudar Y Ay si mi amor Lo hiciste muy bien Te mereces este premio Y le di en el agua Bueno cualquier cosa ¿Por qué? Porque trabajaste De la mejor manera Lo estoy haciendo bien ¿Qué más puedo hacer? Y ya Muchas gracias Mónica Muy valida Tu inquietud Gracias por preocuparte Además Resuelve dudas de muchos ¿No? Total Totalmente Entonces vamos a coger Esa duda de Mónica Estás haciendo muy bien La tarea Pero yo quiero hacer Énfasis que Las neurociencias No es solamente usar Lenguaje poderoso O lenguaje transformador ¿Ok? Entonces utilicemos Solamente lo que ella dice Yo soy feliz Yo soy exitoso Yo soy grande Resulta que en la vida Hay momentos también difíciles ¿Cierto? El no lograr un reto El no lograr Una meta No es fracaso Es aprendizaje Entonces también Tenemos que complementar No solamente desde Del lenguaje Lo que hay detrás Del éxito Sino también El concepto de aprendizaje Y ponérselo en el juego ¿Cierto? Ponerlo en el contexto De cuando no logras Un objetivo ¿Cierto? Cuando no logras La tarea ¿Qué pasa? Síguelo intentando Mañana es un nuevo día Pero esto Llevarlo a un concepto Completamente práctico Cuando Ella me dice Tengo un negocio Cuando de pronto Las cosas en el negocio No están bien ¿Qué hace esa mamá? ¿Cierto? ¿Cómo gestiona Esa emoción adecuadamente? Porque recuerden Neurociencias aplicadas A la familia No es solamente Para los hijos O sea De nada basta Que los papás Nos llenemos De información Si ni siquiera La vivimos nosotros Hay un principio Hay un principio Que yo les digo A las personas Que acompaño Y que entreno Mira Te voy a explicar Los conceptos básicos Pero vamos a ponerlo En práctica Y entiende Que esto va a ser Para el resto de tu vida Cuando desarrollamos Esa conciencia Vamos a entender Que no es que Apliquemos Fórmulas mágicas Inclusive En un congreso De neuropsicología Que me invitaban En que Dialogábamos Con uno de los expertos Y decíamos Miren No se trata De acceder A toda la información De las neurociencias Constantemente Todos los días Se publican Artículos Científicos De cómo podemos Nosotros lograr Mejores rendimientos Ni siquiera Un súper cerebro Sería capaz De leer Todos los artículos Entonces tenemos Que volverlo simple Colocándolo En práctica Con nosotros mismos Y empezar A ver Los resultados En diferentes Con la familia Con la pareja Hay algo muy interesante Por ejemplo Las neurociencias Aplicadas A la relación De la pareja ¿Cierto? Cómo yo converso Con mi pareja Cómo soy honesto En trasladarle Mis emociones Mira Me está pasando eso Estoy sintiendo esto Dejemos aislado Un poco Al tema De nuestros hijos ¿Cierto? Si eso Papá y mamá Es el principio Que acá mismo Lo hemos dicho En Paso a Paso Papás felices Son hijos Y bebés felices Entonces Está como buen Televidente Claro Este muchacho Ya le he tachado Aquí varios programas Que se ha visto Completos Diego Vamos a ir a una pausa Ya regresamos Para seguir hablando De neurociencias Vamos con grandes citas Pequeñitas Y después de la pausa Conecten su cerebro Con el de Diego A ver si A través de la neurociencia Leen la mente Dan el número ganador Vamos con grandes citas Pequeñitas Y ya volvemos A Paso a Paso Dijo Josué Má Voy a invitar A todos mis amiguitos A una pijamada ¿Y qué es una pijamada? Ah yo no sé Pues los voy a invitar A todos Usted era Josué De tres años ¿A qué hora Era la pijama De Josué Para caerle Ya volvemos A Paso a Paso Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso Anabel Benjamín Y Guadalupe Están en su baño De sol Ahí en nuestro Mamarazzi De Paso a Paso Ya saben A dónde enviarnos Sus videos Fotografías Paso a Paso Arroba Telemedellín Punto TV Yo por lo pronto Tengo aquí El libro La maternidad Sin tabúes De Noemí Herbada Que además Creo que lo mostramos La semana pasada Está firmado Autografiado Con tremendo beso Con cariño Para una amiga Del programa Paso a Paso ¿Quién será Esa amiga? Pues vamos a pedirle De una vez A Diego Que por favor Nos dé un nombre Un número Del 1 al 28 Para conocer el nombre De la ganadora Deuro Conéctate El número 8 ¿Alguna razón? ¿Por qué el 8? Técnicamente El número 8 Es un número Muy importante Es un número Que tiene que ver Con la abundancia Con la prosperidad Con la afirmación ¿Cierto? Entonces 2018 8 Inclusive En otro espacio Les contaré Antonio Tiene un significado Muy importante Con el número 8 Nace el 18 De febrero Del 2018 Y luego hicimos Otras cuentas Y es un número De poder ¿Nos tiene vuelto Un 8? Sí Pues el 8 Hágalo en chance De la lotería Busquen el baloto En Evis Cueto Burgos Es nuestra ganadora En Evis Cueto Burgos Con el número 8 Número que a mí También me gusta mucho Me gusta mucho ¿Por enredado? Por infinito Si lo cuesta El infinito Muy bien Imagínense Ahora Dejamos algo en punta Que yo quiero aclarar Y estabas hablando De la consecución De los resultados Sí ¿Qué resultados se obtienen? Todo tipo de resultados Desde resultados Para la familia Desde resultados Para papá O para mamá Desde el resultado Para el bebé Pero uno ¿Por qué hace esto? Es decir Yo vi paso a paso Me interesa el tema Quiero leer un poco más Quiero investigar Quiero empezar A aplicar las neurociencias En mi familia Como grupo familiar Para ver resultados Quizá en mí En mi esposo En mi pareja Pero sobre todo Nuestro público Que nos interesa En nuestros hijos ¿Qué resultados podemos esperar? Listo Entonces Para nuestros hijos Que disfruten Su proceso de aprendizaje Resultados De que Se desarrollen Muchísimo mejor ¿Cierto? Tanto desde el estímulo Lingüístico Intelectual Cognitivo Resultados Para que la familia Disfrute el proceso De crianza Que es muy importante Resultados Para que Cuando de pronto El bebé No esté Con papá O mamá Que son digamos Los entrenadores principales Sino que esté Con sus abuelos Con las tías Con los hermanitos También existan herramientas Que se pueden desarrollar Acá una historia Pequeña Interesante Desde que supimos Que nosotros Estuvimos en embarazo Hasta el día Del nacimiento Hasta los últimos días Toda nuestra familia Estuvieron con nosotros Mi papá Mi mamá Mi suegro Mi suegra Las tías Todos han estado Absolutamente involucrados El día que nació Antonio Allí estaba Toda 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 la familia El día antes Días antes de nacer Les explicamos Les compartíamos Lo que nosotros Habíamos aprendido En el curso prenatal En las reuniones informativas Cada vez Por ejemplo Que Antonio Logra un objetivo Nosotros se lo compartimos A esa A esa familia ¿Por qué? Porque hay momentos En que Antonio Manuela está trabajando Yo estoy trabajando No está con nosotros Y necesitamos Que el mismo sistema De creencias Esté en el proceso De aprendizaje ¿Cierto? Supongamos Papá y mamá Criando en amor En felicidad En prosperidad En abundancia En amor Y que llegue A otro espacio Donde hay otro Estado Otro tipo de creencias Ahí vamos a perder El estado Hay que contar Para poder activar Total Nos quedan dos minutos ¿Por dónde empezamos? Bien Ejercicios simples Primero Vamos a dejar De hacer mapas De sueños personales Y vamos a crear Tú lo decías ahora Proyectos de familia Nosotros No lo traje acá Pero tenemos un libro Donde tenemos Todas las metas De la familia Incluyendo Antonio Lo hicimos En la gestación Y lo hicimos ahora Que está En el nacimiento ¿Listo? Segundo Empoderarnos Estarnos escuchando Del tipo de lenguaje Que estamos usando Tercero Al cerebro Le encanta El contacto social La interacción social Es fundamental Entonces Ay que yo solo quiero tener A mi hijo Ay que no lo saquemos No El cerebro del niño De la niña Necesita estar En contacto Con otros niños Nosotros los padres Necesitamos también Tener interacción social Así se mantiene Adecuadamente Nuestro cerebro Entonces que Busque contacto social Con personas Afines A sus creencias Nosotros tenemos Casualmente Un grupo de amigos Que también Lorenzo Acaba de nacer Se llevan 20 días Otro bebé Neuroamigos Si Neuroamigos Y estamos en ellos ¿Por qué? Porque vibramos En la misma filosofía Otra recomendación Activen esos tres elementos Siempre que estén Haciendo un proceso Juego Recompensa Y reto Y reto Muy bien Así empezamos O empiezan Quienes quieran empezar Con esto ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.